Hola que tal amigos, buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde te encuentres, recuerda que sé Richard y estoy aquí para hacer lo que es una lectura bonus para ellos y ellos del signo de Scorpio cariño, como estás meguicón de oro, tenía que entregarte lo que es tu lectura bonus, vale, suscríbete, comenta, comparte de un like, activa la campanita de notificaciones porque es muy importante, el otro punto mi querido Scorpio, cada vez que yo cuelgo los videos, los primeros minutos te dan a aparecer lo que es el audio y el sonido, reinicialo, solamente pasa con los móviles, con los celulares, empezamos Scorpio, te voy a sacar lo que es una carta consejo o carta guía, vale, con el tarot egipcio, vamos a ver qué nos quieren decir, la carta del mago cariño, la carta del mago, puede ser que muchos de vosotros están lidiando con un Aries, el otro punto, puede ser que exista magia, lo que es a tu alrededor y la parte positiva que yo lo veo, cuando a ti te sale la carta del mago, me están diciendo de que va a haber recompensa, va a haber premio para vosotros o que simplemente cariño, todos tus problemas, tú vas a poder resolverlo, vale, como carta consejo, la carta del mago me está diciendo, Scorpio, tú tienes el poder, tú tienes el poder, en cualquier, en cualquier ámbito de tu vida, sea amor, sea trabajo, cualquier preocupación que tú tengas, vale, pero la carta del mago también puede representar magia en tu entorno, vamos a ver qué nos dice en el tarot, vamos a ver, vale, vamos a continuar, vamos a ver qué me dice el oráculo y los ángeles, a ver, mi querido Scorpio, tiene la carta del mago, cariño, es una carta maravillosa, me está diciendo que tú puedes con esto y con más, me dicen, empieza a dar la bienvenida, empieza a dar la bienvenida a un regalo, a una sorpresa, a un nuevo comienzo, una nueva comunicación, etcétera, etcétera, se me ha apagado la velita, mi querido Scorpio, de la casualidad que hoy también he hecho una lectura de Virgo y también se me apagó, cariño, es la segunda vez, es la segunda vez, entonces yo siento, Scorpio, que es una semana de energía total, vale, energía total, entonces yo voy a hacer caso, nada es por casualidad, si se me ha apagado la velita justo lo que es en tu lectura, tranquilamente mucho de vosotros, antes de entregarte esa lectura, me decías, Richard, no, no siento que voy a resolver un problema, siento que mi vida es un fracaso, siento que nadie me quiere, como que has estado muy negativa o muy negativo, vale, cariño, pero sin embargo, las cartas me están diciendo, abre tus brazos y da la bienvenida a la felicidad que te va a llegar, mi querido Scorpio, siento, Scorpio, que también hay una persona que piensa mucho en ti, pero vamos a ver qué más me dice, vale, siento sorpresas, cariño, siento sorpresas, Scorpio, vamos a ver mi aguijón de oro, vamos a ver, vamos a ver qué más nos quieren decir para ustedes, la emperatriz, es muy curioso, porque esta misma carta, si tú ves la lectura de Virgo de esta semana, la lectura bonus, que voy a colgar hoy domingo, también me salió la carta de la emperatriz, cariño, y da la casualidad que justo cuando yo sacaba lo que es la lectura, consejo, que salió la sacerdotisa, que son dos cartas muy fuertes, la sacerdotisa y la carta del mago, son dos cartas muy fuertes, cayó aquí y se me apagó también la vela, tranquilamente muchos de vosotros están lidiando con un Virgo, cariño, muchos de ustedes, vale, o Virgo está lidiando con un Scorpio, dice, prodiga la abundancia a tu alrededor, haz realidad tus sueños, cuida de los demás y de ti mismo, en pocas palabras, cariño, lo que tú has estado pidiendo a Dios al universo va a llegar, va a llegar a tu vida, pero cuando nos dicen Scorpio, vale, siento ese Virgo, cuando nos dicen Scorpio, escucha bien, prodiga la abundancia a tu alrededor, la palabra prodiga, entonces tú tienes que empezar a visualizar, cariño, tú tienes que empezar a enviar mensaje al universo, a Dios, a las energías, de que lo mejor está por llegar, yo lo confirmo, yo lo afirmo, di Scorpio, yo lo confirmo, yo lo afirmo, todo lo bueno de esta lectura y la parte negativa, di, que se deseche, que se vaya a la parte negativa, porque eso es lo que me están diciendo las energías para vosotros, vamos a continuar Scorpio, siento ese Virgo muy fuerte, ahora sí, ahora lo siento muy fuerte, vamos a ver qué nos quieren decir las energías para ustedes con mucha fe, empezamos mi querido Scorpio, recuerda que es una lectura buena en general, vamos a ver qué nos dicen, para muchos de vosotros, cariño, estás en dos amores, dos amores, o simplemente te ha llegado lo que es noticia de dos personas, porque ha sonado dos veces las campanas, el otro punto, mi querido Scorpio, no sé si a ti te encanta pintar, que puede ser el caso, o tú de repente estás viendo la fotografía, el cuadro, o estás haciendo retoques o cambios en lo que es en tu casa, es esto, vamos a continuar, continuamos, hay una persona muy importante que te gusta, muy importante Scorpio, posiblemente es una persona que está dentro, vamos a suponer de la farándula, vale, puede ser desde un músico, un actor, un futbolista, etcétera, etcétera, vamos a seguir, voy por Dios, pero has tenido como un bajón Scorpio, con esta persona, has tenido como un bajón, o simplemente es una persona común y corriente como nosotros, Scorpio, como yo, vale, común y corriente, pero siento que hay una persona que posiblemente tú has tenido algún tipo de, supongamos, de contratiempo, y hay un bajón lo que es en las energías, a lo mejor de repente has tenido algún tipo de decepción de parte de ellos, vale, cariño, por eso que nos están diciendo los ángeles, prodiga la abundancia, da la bienvenida, al amor, llama las energías que te ayuden, cariño, no todo está perdido en mi aguijón de oro, vamos a continuar, a ver, cariño, corazón de melón, vamos a ver qué nos dice en el tarot de la niu, mi querida Scorpio, con mucha fe, recuerda que es una lectura general, vale, bonus general, a ver, vamos a ver, Scorpio, 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 listo, tenemos lo que es la carta de la reina de bastos, cariño, bueno, esta carta me está diciendo que alguien te ve, yo qué sé, con deseo, con pasión, que alguien de repente quiere también lo que tú tienes, puede ser el caso, vale, es como si tú en estos momentos estás dando la nota, Richard, ¿cómo es que estoy dando la nota? que estás llamando la atención de los demás, ya sea en el amor, ya sea en el proyecto, en el trabajo, no pasas desapercibido o desapercibida, vamos a continuar, y tenemos lo que es la carta de los de pentáculos, inclusive Scorpio existe una persona que está ilusionado por ustedes, existe una persona que a lo mejor, como te digo, como tú no estás, tú no estás dejando pasar, nadie pasa desapercibido sin verte a ti, siento que alguien está ilusionado por ustedes, siento que alguien necesita tener un contacto con ustedes, Scorpio, a ver, vamos a continuar, y tenemos aquí lo que es la carta del rey de bastos, no sé por qué siento, Scorpio, que esta persona es como si sufriera en silencio, cariño, cariño, ¿quién se ha enamorado de ti? y de repente tú lo has rechazado, cariño, puede ser el caso, o que simplemente una persona ha querido tener de repente un acercamiento, un contacto, y tú lo has rechazado, tranquilamente puede ser una lectura espejo que tú me digas, Richard, todo lo que tú me estás diciendo ha sido todo al contrario, a mí me han rechazado, hay una persona que me gusta, pero esta persona pues simplemente no se fija en mí, tú ve tomando lo que mejor suene, porque puede ser lectura espejo, vamos a continuar, veo mucho dolor, veo mucha decepción, cariño, no será mi querido Scorpio, que tú de repente esperabas mucho de una persona, siento que esperabas mucho, y a lo mejor de repente te has decepcionado, no todo tiene que ser amor, no todo tiene que ser de pareja, no, a lo mejor yo que sé cariño, tú estabas invirtiendo mucho tiempo de tu vida en tus hijos, en tu familia, en un amigo, en una amiga, y posiblemente ellos pues te han decepcionado, vale, a lo mejor esperabas que esta persona te dé un detalle, que te diga gracias al menos, pero veo que no, veo que no, vale, ha habido una decepción aquí, porque tú has invertido mucho tiempo de tu vida, es esto, tú esperabas más de ellos, pero esto no ha sido así, vamos a continuar, a ver Scorpio, Scorpio, cariño, nadie te hace daño mi aguijón de oro, nadie, y me sale aquí lo que es la carta del ermitaño, Scorpio, cariño, para muchos de vosotros, como estás pasando por este mal momento, muchos de ustedes inclusive le viene lo que es a su mente como diciendo, Richard, no será que me han cerrado el camino, no será que me han hecho algo para que las relaciones no me funcionen, porque a lo mejor de repente, cariño, te pasa como le pasa cáncer, a la mayoría, vale, o a lo mejor tu ascendente es cáncer, que justo cuando tú estás en contacto, en comunicación con una persona, y tú crees que marcha bien, cuando ya vosotros se dicen todo lo que sienten, pues simplemente como que se apaga la chispa, y no entiendes por qué, no entiendes por qué, porque me dice Richard, yo creía, yo pensaba que él o ella también sentía lo mismo que yo, pero da la casualidad que luego de estar coqueteando, luego de hacernos bromas, de estar sonriendo, da la casualidad que cuando expresamos los sentimientos, o cuando empezamos una relación, las cosas se enfriaron, puede ser, y muchos de ustedes de repente piensan, cariño, de que te han hecho algo, vale, también lo vamos a relacionar lo que es en la parte del trabajo, del proyecto, como yo siempre digo, parece como que el pan se quema a la entrada del horno, ¿por qué Richard? Porque todo va bien, todo marcha bien en el proyecto, en el trabajo, pero justo cuando estás a punto de recibir ya el contrato, algo pasa, vale, o la comunicación, entonces muchos de ustedes sienten, sienten que su vida posiblemente está manipulado por la magia, recuerda que me salió la carta del mago como carta guía, como carta consejo, puede ser esto, vale, yo lo que te recomiendo, no todo tiene que ser brujería, cariño, puede ser simplemente que a lo mejor estás llevando muchas cargas negativas, hazte la limpieza del huevo, Scorpio, yo le he puesto la limpieza del huevo, lo que es en YouTube, está lo que es en mi perfil, como video puntero, inclusive hice lo que es un short, hice un short, vale, entonces está como video puntero, mi querido Scorpio, el otro fondo directamente, porque hay miles de mensajes, cariño, si ustedes hacen lo que es un super tag, super thank you, super thumbs, vale, con una donación, entonces yo puedo decirte sí o no, una respuesta rápida, te lo puedo decir, vale, ahí está el perfil, cuando tú ves el video abajo dice me gusta, pones manito arriba, manito abajo, puedes compartir, sigues buscando y dice super thumbs, vale, yo le he activado, entonces, con una donación tú puedes escribir y preguntarme, ¿me han hecho algún tipo de daño? entonces, creo que es a partir de 5 dólares, tiene que quedar anclado, vale, color, yo respondo el color celeste, perdón, a partir del color, sí, a partir del color celeste para arriba, turquesa, si quiere más información, pues tiene que ser más alto, además también, ahí dice cuánto has hecho la donación, entonces yo respondo directamente, pero si tú quieres algo rápido, sí o no, sí o no, pues yo que sé, cariño, invierte 3 dólares, 5 dólares, y yo te digo, sí o no, yo los leo, vale, lo que es super thumbs es directo, muy bien, vamos a continuar, porque muchos de vosotros tienen esa duda, tienen esa duda, entonces yo con la carta, con el tarot egipcio, pues hago la pregunta, si hay, si hay daño o no hay daño, lo hago rápido y te lo escribo, sí o no, ya está, puedes utilizar el super thumbs, super thumbs puedes utilizar, vamos a continuar, Scorpio, voy a cambiar de mazo, vamos a ver, vamos a ver, cariño, mi aguijón de oro, hay una duda que te carcome, puede ser en cualquier, en cualquier pregunta, Scorpio, porque a lo mejor me pregunta, Richard, cuáles son sus sentimientos de esta persona, amor o solamente deseo, pues yo te diré ahí, amor o deseo, la carta del 10 de oro, me están diciendo, cariño, para muchos de vosotros, mi querido Scorpio, me dicen, te llega una oportunidad relacionado con el dinero o un proyecto, vale, o puede ser que va a haber reconocimiento para ustedes, porque tenemos la carta del 10 de oros, vamos a ver, cuál es el reconocimiento, qué es lo que va a llegar para ti, a ver cariño, vamos a ver, Scorpio, 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 con mucha fe, no dice, está vinculado, está vinculado lo que es con trámites legales, documentaciones, vale, me dicen, va a haber un reconocimiento, Scorpio, posiblemente hay una persona que va a reconocer que cometió lo que es un error, vamos a continuar, a ver, vamos a ver, o a lo mejor te contratan, la carta de la reina de bastos, sí, y veo que muchos de vosotros, en base a ese reconocimiento, siento que muchos de ustedes también, creo que se van a, se van a sentir ya, con esas energías, con esas ganas, posiblemente de hacer algo que a ti realmente te gusta, no sé por qué siento, Scorpio, que a lo mejor de repente me dice, Richard, estoy esperando un dinero, estoy, estoy esperando de repente llegar a un acuerdo en un contrato, en un documento, para poder emprender algo nuevo, puede ser el caso, vamos a continuar, a ver cariño, vamos a ver, 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 cariño, ah, otra cosa, los superstams, yo no respondo salud, vale, no, salud está para los médicos, cariño, y tenemos aquí lo que es la carta del ocho de espadas, muy bien, cariño, también, el otro reconocimiento que tú vas a, que tú vas a recibir, te vas a dar cuenta de repente, que tú estabas atrapado o atrapada, en una situación que te estancaba, vale, puede ser que a lo mejor me diga, Richard, supongamos como ejemplo, yo estoy saliendo con un chico, con una chica, no sé si este, si esta situación tiene futuro o no, y yo creo que tú vas a obtener la respuesta ya, ya sea de repente por la intuición, o a lo mejor de repente, yo que sé, esta persona va a ser algo, en la cual tú te vas a dar cuenta, que ya tienes que cerrar un ciclo, que tienes que avanzar, ve un viaje Scorpio, ve un viaje para vosotros también, y está vinculado con el trabajo, con el proyecto, o a lo mejor te dan trámites legales, puede ser que te den la visa, porque mira, aquí hay una persona que está bien internado, internada, y tienes, tienes toda la energía de hacer un cambio, un cambio, vale, vamos a continuar, voy a cambiar de mazo, a ver Scorpio, vamos a ver que me dicen, el tarot arcano, a ver cariño, vamos a ver con mucha fe, vamos a ver el tarot arcano, el tarot arcano, mi querido Scorpio, vamos a ver, que me dicen el tarot arcano, listo, la carta del caballero de copas, cariño, por Dios, Scorpio, agárrate, agárrate, cariño, por Dios, Richard, ¿qué me vas a decir? Agárrate, cariño, ay, mi querido Scorpio, se me tapa la nariz, me dicen, para muchos de vosotros, mi querido Scorpio, llega una declaración de amor, de amor, ¿vale? ¿Por qué te digo? Declaración, no es que va a llegar una persona y tú vas a conocer, no, esta persona a lo mejor ya lo conoces, o llega a por todas, ¿vale? Viene con toda la energía, con toda la buena vibra, de decirte Scorpio, quiero estar contigo como pareja, es esto, porque tenemos la carta del caballero de copas y la carta de la justicia, se declara, se declara una persona, hay alguien que te va a decir que te ama, cariño, hasta mi micrófono lo he movido, por Dios, disculpa si suena algo feo, alguien te va a decir te amo, te amo, cariño, en francés, chatán, chatán, a ver, vamos a continuar, alguien se declara Scorpio, por eso que las cartas me están diciendo, da la bienvenida a ese nuevo amor, a ese nuevo comienzo, a ver, Scorpio, por Dios, agárrate, y tenemos aquí lo que es la carta del caballero de bastos, ay, cariño, pero ¿quién te entiende, guapa, guapo, quién te entiende, Richard? Bueno, a mí me gusta, pero no sé, Richard, tengo mis dudas, pero bueno, voy a estar, voy a estar para probar, bueno, haces bien, Scorpio, haces bien, porque a lo mejor de repente tú me dices, Richard, no, tengo mis dudas, no vaya a ser que no sea muy sincero, muy sincera, haces bien, ¿vale? Muchos de ustedes, yo diría la mayoría, Scorpio, te vas a dar una oportunidad con este chico, con esta chica, pero te vas a estar cuidando un poco, pero vas a disfrutar mucho lo que es la parte íntima, ¿vale? Lo que es la parte sexual, vas a disfrutar mucho, pero siempre te vas a estar cuidando, cariño, pero como yo siempre digo, Scorpio, el roce hace el cariño, ¿vale? Aunque en este momento de repente no te sientas como muy, muy seguro, muy segura de esta persona, vas a tratarlo, vas a conocerlo, lo vas a pasar bien, luego te enamoras más y más de él o de ella, ¿vale? Te vas a enamorar más, más y más. Me dicen, cariño, siento que hay una persona que te va a estar cortejando, o ya te está cortejando, ¿vale? Siento que hay una persona que está por ti, o viene, viene alguien, viene alguien y pues las cosas se van a dar, ¿vale? Tú te vas a proteger, tú te vas a cuidar, la cual, Scorpio, me parece muy bien, te soy sincero. Me parece muy bien que me digas, Richard, prefiero estar seguro, segura, porque esta chica, este chico siempre me dice lo mismo, siempre viene con ese cuento y luego de ahí cambia de parecer. Me parece muy bien, Scorpio, pero alguien se declara. Vamos a continuar. A ver, pero tú te cuidas, cariño. Vamos a ver, Scorpio, Scorpio, Scorpio. ¿Qué más me quieren decir para Scorpio, cariño? ¡Ay, por Dios, la carta del nueve de copas! Para muchos de ustedes, Scorpio, me dice, bueno, Richard, lo he dicho que me dé a tiempo, porque tenemos la carta del nueve de copas, pero vas a estar feliz. Yo creo que este acercamiento, esta declaración, este contacto, porque puede ser también contacto, cariño, es algo que tú estabas esperando, es algo que tú querías escuchar. Puede ser nuevo, puede ser alguien del pasado. La carta del mago. ¡Me ha salido dos veces tu carta guía! ¿Dónde está? ¡Ay, por Dios! Me ha salido dos veces tu carta guía, Scorpio. A ver, te lo voy a buscar. Es que lo había guardado porque quiero hacer respuesta en el tarot egipcio. Aquí está. Dos veces me ha salido la carta del mago. Entonces, mi querido Scorpio, me están diciendo, cariño, empieza a botar la casa por la ventana, porque te va a llegar algo maravilloso. Puede ser amor, puede ser trabajo, puede ser proyecto, puede ser cualquier cosa, pero algo bueno. Algo bueno, ¿vale? Yo siento, mi querido Scorpio, que hay una persona que va a luchar por ti, especialmente para este grupo que a lo mejor tú me dices, Richard, lo he dejado lo que es en stand-by. Lo he dicho, por favor, que me lo voy a pensar, que me dé a tiempo, va a insistir, va a luchar. Puede ser que estás lidiando con un Aries, puede ser, ¿vale? O elemento fuego, puede ser Aries, puede ser Leo, puede ser Sagitario, pero va a luchar. Alguien lucha por tu amor, aunque tú le pidas tiempo. Vamos a continuar. A ver, a ver, a ver. Vamos a ver, Scorpio. Y tenemos aquí lo que es la carta del siete de espadas. Pero, cariño, cuidadito que camarón que se duerme se lo lleva a la corriente. Camarón que se duerme se lo lleva a la corriente, cariño. No vaya a ser que a lo mejor de repente tú rechazas a una persona. No es que rechaces, lo pidas tiempo y vengan otros lagartos. Otros lagartos de repente a querer estar con tu hombre o con tu mujer. Por eso ten mucho cuidado, ¿vale? Porque hay otra persona que va a estar detrás de él o de ella. De esta persona que viene por ti. Cuidado que camarón que se duerme se lo lleva a la corriente, Scorpio. Guerra avisada no mata gente. Luego no me digas, Richard, no me lo has dicho, Richard. Ya me quitaron a mi hombre. Vamos a ver, a mi mujer. Respuesta en el tarot egipcio. Vamos a ver, respuesta en el tarot egipcio, cariño, con mucha fe. Mi querido Scorpio, respuesta en el tarot egipcio. Tres grupos. Vas a elegir uno de ellos. Vamos a ver. Opción uno, opción dos y opción tres. Siete segundos. Ahora. Listo. Para aquellos que han elegido la opción uno. La carta de la fuerza es un sí. Puede ser que está lidiando con un leo. Para aquellos que han elegido la opción dos. Otra vez la carta del mago, cariño. Algo bueno llega. Ya está. La carta del mago es un sí. Puede ser que está lidiando con un aries. Otra vez. Y la carta del centro siempre es el presente. Siempre es el presente, ¿vale? El centro en cualquier lectura es el presente. Entonces, cariño, algo maravilloso va a pasar para ti. Algo maravilloso. O un aries. Opción tres. La carta del sol. Otra vez la carta del sol. Cariño, la carta de la fuerza de la carta del sol es el mismo signo. Me dice un sí. Entonces, mi querido Scorpio, yo siento que se aproxima un contacto, una comunicación, un acercamiento. Posiblemente de una persona que está en tu mente. Y esto va a ser positivo. Si lo vinculamos a lo que es en el trabajo, en el proyecto, lo que tú has estado deseando tanto, lo que tú de repente has estado atrayendo con la mente, se realiza. Cariño, dos veces la carta del sol y la carta del mago va a salir tres veces. Cariño, por Dios. Algo bueno va a pasar para vosotros, Scorpio. Mi aguijón de oro. Te acordarás de mí. Algo bueno va a pasar en tu vida, ¿vale? Puede ser trabajo, puede ser amor, puede ser comunicación. Puede ser que estás caminando en plan Heidi, inocente, y te encuentras una monedita por ahí. Yo qué sé, te hacía falta. Cinco dólares, veinte dólares. Cariño, no sé. Vamos a ver. Voy a preguntar para solteros y solteras. ¿Qué me quieren decir? Vamos a ver para solteros y solteras, cariño, solteros y solteras. A ver, mi querido Scorpio. Vamos a ver. Solteros y solteras, solteros y solteras. Me dice, la carta de los de Pentáculos, cariño, por Dios, a falta de pan tienes toda la panadería. Para muchos de vosotros en estos momentos estás haciendo un balance. No sabes por quién, por quién inclinarte. Tienes dos amores, cariño. Tienes dos amores. O estás confundido, confundida, no sabes por quién decidirte. A lo mejor de repente todavía no estás con ellos. Pero sin embargo, no sabes. Richard, ¿será que Sagitario es bueno? ¿Será que Leo es bueno? No sé por qué siento elemento fuego para ti. Estás haciendo un balance, cariño. No sabes qué hacer. Solteros y solteras. Hay dos personas que te gustan. O simplemente va a llegar a tu vida dos personas. Vamos a ver. ¿Ves, cariño? Entonces, vas a tener que decidirte por uno. A lo mejor me dice, Richard, bueno, Richard, me han aceptado los dos. Pues ya está. Poliamor. Eso se llama poliamor, ¿vale, cariño? Me dice, para muchos de Scorpio, solteros y solteras, va a llegar la oportunidad de tener una relación, una historia. Pero van a llegar dos. Van a llegar dos. Y tú vas a tener que tomar una decisión, cariño. ¿Ves? Es una gran oportunidad. Es una gran oportunidad. Yo siento que los dos son buenos. Pero tú haz caso de tu corazón. O buenas. Porque me están diciendo, con esta persona que tú decidas ahora, ¿vale? Tú ponte, ponte la clave. La clave de esto es que va a llegar a tu vida dos personas. Entonces, cualquiera que tú eliges de estas dos personas, es una persona que es, que tiene proyección de futuro. En pocas palabras, cariño, no es una aventura. Es algo formal. Formal para ti. Porque tenemos la carta del juicio y la carta de la espada. ¡Ay, por Dios, Scorpio, cariño! Ya te veo, ya. Ya te veo escribiéndome lo que es en el Super Tams. Ya te veo. Richard, una pregunta. Dime, dime quién me conviene. ¿Me conviene Leo o me conviene Cáncer? Yo ahí te diré, cariño, en el Super Tams. Es con donaciones, ¿vale? Vamos a ver el oráculo. A ver, Scorpio, el oráculo. Muy bien. Va a haber coronación para ti. Va a haber celebración, me está diciendo. Vas a estar en un compromiso, en una celebración. Me dicen también, tenemos aquí lo que es la estrellita de mar. Tenemos aquí la luna. Y tenemos aquí lo que es una madre con su cría. Entonces, un cisne, ¿vale? Y yo lo que estoy viendo, que muchos de vosotros, cariño, sorpresa, van a quedar embarazadas, ¿vale? Muchos de ustedes o van a ser padres. Sí, me está diciendo. Es algo por destino, cariño. Porque tenemos aquí lo que es el ojo que todo lo ve. Y otra vez sale lo que es un cisne pequeño. Y tenemos aquí lo que es una gorra de vaquero, de vaquera. Puede ser que sea un niño, puede ser. O simplemente, cariño, tómalo de una forma general, ¿vale? Porque la gorra también lo usan hombres y mujeres. Pero yo siento que puede ser un niño. Yo siento. Pero puede ser niño o niña. Ese es el oráculo, cariño. Y siento que esto, ¿cómo te puedo decir? Es decir, posiblemente tú en una celebración creo que vas a conocer a alguien. Y entonces, en base a esto, tú vas a tener lo que es un romance. Van a tener lo que es intimidad. Y ahí es cuando viene este nuevo ser de luz, cariño. Un niño o una niña. A lo mejor me dice, Richard, me acaba de pasar. Hace dos días me fui a una reunión. Conocí a un chico o una chica. Lo pasamos bien. Y ahora estoy asustado. Puede ser el caso. Asustada. Mi querido Scorpio, siento un virgo. A lo mejor te lo he mencionado sin querer, ¿vale? Siento un virgo. Vamos a ver las características. A ver qué me quieren decir. A ver, mi querido Scorpio. Vamos a ver, cariño. Mi aguijón de oro. Veo mucha celebración para ti, cariño. Veo regalos. Como siempre dicen, un niño siempre viene con un pan bajo el brazo. A ver, o una niña. Vamos a ver las características, cariño. Me dice, para muchos de vosotros tranquilamente está lidiando con una persona que es muy delgado o muy delgada. Es alto o alta. Puede ser un sagitario. O puede ser un acuario. Yo me inclino más a un sagitario. Veo que esta persona tiene tatuaje en cualquier parte de su cuerpo. Tiene una mirada muy dominante. Algunos de ellos o de ellas se pintan el cabello de cualquier color o natural, ¿vale? Pero no son morenos. No tienen el cabello negro. No. Se pintan de algún color. Veo que es una persona que se viste de una forma informal. Entonces, posiblemente es una persona pues que no está pendiente de las etiquetas, ni corbata, ni saco, ni americana. De una forma informal. Están en un lugar donde actualmente no hace tanto frío. No. O a lo mejor es una persona que siempre está caluroso. Vamos a ver. La carta del ocho de copas. Me dicen, para muchos de vosotros tienes la necesidad de hacer un cambio, Scorpio. Muchos de ustedes de repente me dicen, Richard, necesito dejar una situación porque ya no puedo más. ¿Quieres buscar tu claridad o quieres buscar tu tranquilidad? Creo que muchos de ustedes, Scorpio, siento un sagitario muy fuerte. Creo que muchos de ustedes van a dejar una situación, ¿vale? Puede ser un trabajo, puede ser un amor, puede ser una persona, porque necesitas tener paz, necesitas claridad. Vamos a seguir. Tenemos lo que es la carta del seis de copas. Posiblemente te vas a enterar o vas a tener contacto de una vieja amistad. De una persona con la cual de repente ustedes se conocen desde la infancia, desde la juventud. A esta persona le encantan las mascotas. O de repente tú recuerdas cuando ustedes tenían lo que es una mascota, salían a pasear, etcétera, etcétera. Puede ser que esta persona sea delgada o delgada, cabello corto, tiene canas, mayor de 40 años, pero tú toma la edad que mejor suene para ti. Se viste de una manera espor elegante. Utiliza de repente jeans, tejanos, zapatos o botines, camisas, camisas clásicas, pero también a cuadros, me dicen. Puede ser un veterinario. La carta del ocho de espadas. Hay una persona que quiere decirte algo. Puede ser de repente que esta persona tiene algún tipo de sentimiento por ti o oculta algo. Se pone muy nervioso, muy nerviosa. Y esto como que lo detiene. Pero cada vez que tú lo ves, tú sientes su energía. Como que me dice Richard, a veces siento que me quiere decir algo, pero no sé qué es. ¿Vale? Es lo que yo veo aquí. Puede ser alguien de elemento aire. Piel blanca es una persona que está en un lugar o vosotros está en un lugar donde no hace mucho frío. ¿Vale? Cabello castaño o cabello negro. Vamos a continuar. Algo oculta. ¿Vale? Algo oculta. La carta del seis de espadas también me están diciendo. Existe una persona que va a volver o vosotros van a coincidir. ¿Vale? Veo que esta persona tiene mucha vergüenza o se siente de repente derrotado o derrotada. Es esto. Pero sin embargo, cariño, ¿quiere volver o vosotros van a coincidir? Siento que él o ella no tiene de repente el suficiente coraje de mirarte a la cara, cariño. Tiene vergüenza. Se siente mal por la situación en que, como vosotros dos de repente terminaron. Escorpio, siento un acuario ahora muy fuerte. Aunque me sale el elemento aire que puede ser acuario, géminis y puede ser libra. Pero yo siento un acuario muy fuerte. ¿Vale? Alguien viene. El otro punto, escorpio. Tranquilamente, al margen del signo, puede ser que una persona viene de afuera. Viene por vacaciones. Viene por fin de año. Pero van a coincidir ustedes. Esta persona va a estar un poco avergonzado o avergonzada. Pero sin embargo, creo que hay química entre ustedes, cariño. Solamente que pasó algo. Vamos a continuar. Y tenemos aquí lo que es la carta del 3 de oros. Para muchos de vosotros, puede ser que esta persona es tu ex. Puede ser que tú con esta persona has tenido lo que es una historia o tienen inclusive hijos. Me dicen, es el principio, es el principio de recuperar otra vez el contacto, la comunicación y la buena armonía. Siento que se aproxima una reconciliación para la mayoría de ustedes, escorpio. Espero que te guste esta lectura, cariño. Bendiciones de corazón. Gracias por tu apoyo y estamos en contacto. Tranquilamente esta persona, me cuesta sin voz, tiene un trabajo familiar. O trabaja de repente lo que es en la empresa de la familia, del hogar. O vosotros de repente tienen lo que es un trabajo en la cual coinciden constantemente. Besotes, escorpio. Hasta la vista. Gracias por tu apoyo.